Hola amigos de Teleurban, soy Andrés Cepeda y estás en Estrellas Teleurban. Bueno, yo soy un cantante y compositor colombiano, bogotano, para más señas. Soy un hombre romántico, apasionado, que ama su trabajo y a quien le gusta contar sus historias. He publicado ya 10 álbumes, soy muy reconocido en mi país por ser un cantante y un compositor de música romántica, por contar historias, y estoy aquí presentando un sencillo que se llama Desesperado, así que estoy feliz de poder comunicarme y compartir mi música con todos los mexicanos, eso es todo. Pues mira, yo empecé mi carrera como rockero, tenía mi banda que se llamaba Poligamia en Bogotá en los años 90, después la banda se desintegró y empecé un proceso de búsqueda en el que me encontré con una afinidad por ciertos géneros, uno de ellos es el bolero, el otro es la balada, y empecé a juntar estas dos cosas y a untarlas un poquito de la nostalgia que tenía de mi banda, entonces el resultado de todos estos sonidos es lo que ustedes escuchan en un álbum como Mil Ciudades. Bueno, Desesperado es el primer sencillo de nuestro álbum, es una canción compuesta por un gran amigo, Tommy Torres, él hizo esta canción e hicimos un video muy bonito en un lugar en España que se llama Ciurana, van a ver un paisaje precioso, y bueno, es una canción que acompaña a esta historia que es una historia de despedida. Bueno, Mil Ciudades es mi más reciente producción, es mi primer álbum para Sony Music, que es un álbum de 14 canciones, el primer sencillo se llama Desesperado, que es un video que van a ver ahora más adelante, y es un álbum en el que pude darme mucho gusto trabajando con gente que quiero muchísimo, que admiro mucho, tengo compañeros en el álbum como Tommy Torres, como Ricardo Montaner, como Cani García, monté con la compañía de grandes músicos, cumplí muchos sueños en lo que hacer un disco se refiere, por eso vengo tan feliz y tan orgulloso a presentarles este álbum Mil Ciudades. A mí me gusta componer en el silencio, en la soledad, ojalá en el campo si es posible, a veces me gusta componer solo, a veces me gusta componer con otros compañeros, hacer taller de composición, son dos ejercicios diferentes, pero siempre buscando un poquito de aislamiento y soledad para poder concentrar. Pues mira, yo pienso que lo más difícil en la carrera de cualquier artista es poder seguir haciendo lo que se hace, no desfallecer, tener una continuidad y una claridad en el camino, pienso que eso es lo más importante y una de las cosas más difíciles de lograr. Y de este álbum Mil Ciudades pienso que nos dimos un buen tiempo, hicimos un esfuerzo muy importante para escoger las canciones, para componerlas, para escoger el equipo de trabajo, y ese esfuerzo pienso yo que se ve retribuido en un álbum del que me siento muy orgulloso. Bueno, esta es la primera vez que vengo a presentar mi música a México, que vengo a trabajar, he venido a otras oportunidades, pero la verdad siempre me he sentido muy bien recibido, disfruto mucho los puntos que tenemos en común, disfruto muchísimo la música, disfruto muchísimo la comida, y tengo grandes amigos acá, así que no me puedo sentir. Bueno, y los invito finalmente para que me sigan en las redes sociales, me pueden encontrar como arroba Andrés Cepeda en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Gracias.